Agradecer a Fabián, la verdad que es algo muy gratificante contar con esta colaboración por parte de un privado y que se sume también a colaborar con estos espacios que vienen trabajando día a día para ir acompañando a las vecinas y las vecinas que están pasando un mal momento económico y necesitan justamente de la asistencia de comedores y merenderos. En este caso Fabián se comunica conmigo justamente porque sabía del trabajo que veníamos desarrollando desde la Secretaría de Desarrollo Social acompañando todos estos espacios y quería justamente que lo ayudara a conectarse con todos los espacios y proponer justamente la posibilidad de aprovechar al máximo esta donación y llevar esta donación a un bingo y poder recaudar la máxima plata posible justamente para ayudar, para insumos, para equipamiento, para lo que sea necesario para fortalecer estos espacios. Primeramente se había acordado en reunión porque venimos realizando reunión todos los viernes en este espacio, yo estoy prestando el espacio para que entre todos los espacios de comedores y merenderos de las distintas organizaciones y voluntarios barriales se puedan organizar porque esto es una coorganización entre todos y surgió la posibilidad de hacerlo el 18 de este mes. Por ahí no previendo que nos venía un fin de semana largo, que nos venía todo lo que era carnaval y se nos complicó un poco la organización porque coincidió con toda la organización de la fiesta del lúpulo y ya están llegando los equipamientos tanto de sonido y escenario al espacio que íbamos a usar en común. Así que también el viernes pasado en una reunión se decidió poder trasladar el bingo solidario para comedores y merenderos para el sábado 11 en el mismo horario y en el mismo lugar, es decir, ocupando el polideportivo pero pasándolo al 11 de marzo, que también va a dar tiempo para que se puedan vender más cartones y aquellos vecinos que optaron por uno u otro bingo tengan la posibilidad de comprar los dos bingos, el bingo de la fiesta del lúpulo y también el bingo solidario que se plantea realizar. Laura, esto es un claro ejemplo de que cuando uno dice el Estado tiene que estar presente, de hecho lo está con los merenderos, pero también hace falta la otra pata, que se involucren los empresarios locales, así como lo ha hecho Fabián de esta manera y lo hacen otros empresarios quizás de otra forma, pero es un claro ejemplo de decir bueno, entre todos nos ponemos a trabajar. Sí, totalmente, de hecho es algo que siempre lo vengo reiterando, de estas situaciones económicas salimos estando todos juntos y acompañándonos todos, por un lado las organizaciones, los voluntarios de los distintos barrios, por otro lado el espacio municipal que acompaña con insumos y por otro lado el privado que siempre está pendiente de cómo ayudar, cómo favorecer y cómo colaborar. De hecho son muchas las personas que siempre traen alguna que otra donación y en época de pandemia se vio más todavía con la conformación del banco de alimentos que fueron muchos los privados que aportaron y ayudaron a que muchos vecinos puedan tener el plato de comida en un momento tan crítico que no podían salir a trabajar. Laura, ¿cuáles son los comedores y merenderos justamente que estarán formando parte de lo que es este programa? Y aproximadamente son 24 merenderos y comedores, algunos pertenecen al movimiento Evita, otros pertenecen al movimiento de trabajadores incluidos, el MTE, también está Casita Fol, que es otro movimiento también que está trabajando, está también el barrio de pie, Marea, y también están los voluntarios de los distintos barrios que no pertenecen a organizaciones pero que también por esta cuestión de colaborar con sus vecinos y vecinas han organizado merenderos como es el caso del barrio Los Cipreses. Vecino, ¿y cómo fue tomar esta decisión de esta donación para este bingo solidario? Bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, a mí me dejaron picando en el área porque vino Fabián y me dijo, mira, hay empresas que donan televisores como Frave, Gató, y vos, ¿qué vas a poner? Digo, bueno, yo no voy a ser más o menos, digo, salimos campeones en un auto y un valor... ¿Una promesa del mundial? Sí, promesa. Yo tengo los tres mundiales y nosotros con mi papá, mis hermanos, mis hijos, hemos vendido en todos lados lo que son las camisetas, todo. En el 86 cuando salimos campeones en Neuquén y en el 78 en Buenos Aires. Así que como que ya la tenemos asumido que tenemos que vender y arriesgar y perder también porque en otros mundiales hemos perdido mucha plata, que no han quedado las cosas, todo. Pero bueno, acá lo jugamos, veniste vos y me dijiste, bueno, y faltaba un mes, yo digo, bueno, doy un auto. Cuando estuvimos con los árabes perdiendo, estábamos nosotros todos perdiendo, toda la familia invirtió plata, mis hijos, mi señora, todos invertimos plata. Bueno, y se dio y bueno, pudimos recaudar bastante como para el auto, para un premio también, no sé cuánta plata era, 120, 130, mil pesos también. Bueno, pero es todo para ellos, para la gente que ayuda a los comedores. Entonces, aparte, yo quiero aclarar bien clarito esto, yo no soy un empresario oligarca, yo soy laburante de la vida, de la calle, sé lo que es comer el tacho de la basura. Yo cuando llegué acá vivía acá a dos cuadras, en el Polo Día, cuando no pude pagar alquiler me la aguantaron, cuando me tuve que ir a vivir a, ella me conoce bien, al barrio terminal, estuve viviendo ahí, durmiendo en el piso, todo. No soy un empresario que vino acá con plata, no, no. Yo vine con un bolsito a hacer futuro y a hacer vida acá hace 30 años. Cuando me quise acordar, empecé a laburar, a generar laburo, poner una tienda, voy a vivir cerca de mi tienda y así de a poquito. Y bueno, hay que ayudar a la gente. Ojalá que todos fueran como yo, con un poco que ganan, porque hay muchos que ganan mucho con el turismo, puedan darle a los comedores, darle a los bomberos, darle de todo un poco. Porque hay lugares que vos preguntás y dices, no, acá no me llega nada de nada, me llega un poco de bienestar social, un poquito que ayuda a una iglesia, todo. Pero las cosas que compartidas, si yo gané en el mundial, gané un millón, dos millones de pesos en dos partidos, pero ¿qué me importa un auto? Si voy a vender más después. Y cada vez, gracias a Dios, nosotros en el negocio, en la roticería, en todos lados, vendemos. No vendemos ni caro ni barato, pero vendemos. Pero porque la gente nos conoce las cosas que hacemos. Yo, mi señora, los pibes míos. No vendemos ni caro ni barato, pero vendemos.